A ver, ¿cuál es el pie de llueve? ¿Me está por esperarme? ¡Espegamos, espegamos! A ver, ¿cuál es el pie? Señoras y pasajeros, el tiempo de vuelo hasta Santiago, sonar de 1 hora y 50 minutos. Lembramos que la meditación no permite fumar a moto de aeronaves, con aceleramiento de los tonelos desactivados con detentores de fumaça. Informamos que preferimos tratar de impedir el funcionamiento de los mismos. Los teléfonos sonarán deberán permanecer desligados durante todo el vuelo. Mantenha un sitio...